Primera comunión del 2015, la tenemos después de las 12 de la noche, cuando ya entra el Año Nuevo. Puedo decirles hermanos que lamentablemente así como ha pasado con la Navidad, últimamente han empezado a salir mucha información diabólica, patánica, de que no debemos de hacer culto el día 31 de diciembre, porque este día es una fiesta patánica. ¿Saben qué? A mí me vale un bledo, Satanás. A mí me vale un sorbete, Satanás. Me importa, como luego dice también el hermano Cotillán, me importa un título, Leviatán y Satanás. A mí no me interesa ese Señor. Yo no soy cliente de ese Señor. ¿Verdad? Así que hermanos, déjense de estar oyendo un mundo de tonterías. Dejen de oír un mundo de tonterías, porque hoy en la actualidad ya está saliendo por internet muchos estudios de que no debemos celebrar ni debemos de hacer la celebración del Año Nuevo. Hermanos, Satanás está metiéndose en muchas cosas. Así que yo los invito a nuestros hermanos que por internet nos están siguiendo. Hermanos, pues por favor, traten ustedes de estar aquí a través del internet. Pero si ustedes tienen que salir con la familia, etcétera, etcétera, hermanos, bueno, pues no puedo yo brincarlo de ninguna manera. De ninguna manera. Así que, pues gracias a Dios por todo este título. Bueno, pues hermano, hermano Cotillán, lo que pasa es que yo realmente estoy solo aquí ahorita transmitiendo y el que usted nos haga o haga un saludo, pues no lo haría más que conmigo casi. Bueno, eso es bueno, dice la hermana. Yo he estado en otra iglesia lavando y orando, esperando el Año Nuevo. Así es como debe ser. Así es como debe ser. Pero bueno, hermano Fabián, ¿qué puedo hacer? No quiero mostrarme un grosero o descorté con usted, hermano Fabiandito. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí. Su salud. Pero, este, ¿qué puedo hacer? Si yo me voy a esquivar, hermano, corto la transmisión. Porque no sé ir a esquivar, sin que corte yo la transmisión, hermano Fabián, perdónenme. Le ruego que me disculpen. No están ahorita nuestros ingenieros. No están ahorita nuestros ingenieros en todo este asunto de computación. Sí. Sí. Sí, hermano, es para mí. Así que, bueno, por eso, hermano, hermano Fabián, yo con mucho gusto ahorita interrumpo la transmisión por un string. Salimos ya del aire y nos conectamos por el string. No hay ningún problema. Pero ya la gente que está por internet ya no lo va a escuchar porque yo ya me salgo del aire. Es que no sé ir al esquiv sin salirme del aire, mi hermano Fabián. No quiero ser descorté con usted, si gusta. Ahora, pues, bueno, ok, bueno, alright, bueno, ahorita vemos entonces. Vamos a hablar con nuestra hermana Jennifer, que está diciendo que está enferma. Vamos a orar por ella. Vamos a pedir a nuestro Dios. De eso se trata nuestras vigilias veladas. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie los poquititos que estamos aquí y vamos a orar por nuestra hermana Jennifer y haremos una oración, ¿sí? Hermano Fabián, me gustaría que si usted me tiene paciencia, lo haríamos a lo mejor con otra computadora. El domingo, si usted busca, mi amado hermano, para que nuestros hermanos, ya sea por la que yo tengo o por la de Efraín, podamos conectarnos por el string y el saludo lo haría para toda la iglesia, mi hermano. Yo le pido ese favor para que no nada más sea algo así entre nosotros. Mejor me gustaría que todos escucharan su saludo. Así que vamos entonces. El domingo, hermano Fabián, hermano Fabián, el domingo, por favor, para que podamos oírlo y se transmita el saludo que usted hace. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, quiero darte las gracias, Señor, por la hermosa enseñanza que Tú nos has dado a través de Tu hermosa palabra. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que estuvieron, Señor, en esta noche y en esta mañana. Yo te doy gracias por todos y cada uno de ellos. Mi Señor Dios, agradezco infinitamente, Señor, que Tú hayas dado esta enseñanza porque muchos de nosotros lo necesitamos. Muchos de nosotros necesitamos, Señor, esta palabra. Y Tú nos la has dado, Padre, alabamos, sea Tu nombre, por habernos dado esta hermosa enseñanza. Señor, yo te ruego que la vida de mis hermanos que estudiaron, que estuvieron con nosotros en esta transmisión en vivo, verdaderamente, Señor, hayas recibido una excelente y grande bendición por Tu palabra. Ahora, Padre Dios, humildemente venimos delante de Ti con el sentido de la hermandad para rogarte que Tú bendigas con salud la vida de nuestra hermana Jennifer, Señor. ¿Qué me está pasando, Señor? Tú lo conoces, Tú sabes el tipo de mal, de enfermedad, lo que ella está sintiendo en su cuerpo. Tú lo sabes, Padre Dios. Y yo te suplico y te ruego, Padre eterno, que Tú pongas tus manos ahí donde ahorita ella sabe que está su mal. Señor, Señor Dios, que nuestra hermana Jennifer ponga sus manos donde está su mal, donde está su enfermedad, donde está la fuente de este mal. Y ahí, en el nombre de Jesucristo, Señor, con esta humilde oración, ponemos, Señor, y ponemos las manos del Cordero de Dios, Sharmakajana, haya, sobre esta parte del cuerpo de nuestra hermana Jennifer. Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendícele, Padre, bendícele con sanidad eterno, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Y si alguno de nuestros hermanos hermanos están ahí, Señor, tiene alguna enfermedad, algún problema, la petición que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, yo te ruego en esta hermosa mañana que Tú pongas, Señor, respuesta, solucionas sus necesidades, a sus peticiones, Padre Dios. Si alguien tiene, Señor, problemas financieros, económicos, para salir adelante en sus necesidades, Padre, yo te ruego que también traigas sanidad, sanidad económica, financiera en la vida de todos ellos, en la vida de todos nosotros que estamos aquí, Padre Dios. Quiero que todos tenemos necesidades financieras, Padre, pero queremos que Satanás sepa que nuestras finanzas no dependen de Él, no dependen del mundo financiero. Señor, dependemos totalmente de la bondad, de la piedad, de la misericordia, de la buena voluntad de nuestro Padre Eterno, quien traerá las lluvias de las montañas y las lluvias de las colinas, vendrán a derramarse sobre nuestras vidas, sobre nuestra vida familiar, matrimonial, social, de nuestras finanzas en la vida diaria, Señor. Padre, por favor, te rogamos que tomando el poder y la autoridad de Tu glorioso nombre, Tu hagas misericordia, Señor, con todos y cada uno. Padre, gracias, gracias, Señor Jesús, gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que nos estuvieron acompañando en esta mañana, Señor, por nuestra hermana Jennifer, por su familia, por nuestro hermano Joabian y su esposita, hermana Thalía, que nuestra hermana Thalía también sea llena de sangre y de esa bendición, Señor, por nuestra preciosa hermana Normita, bendísela también, Señor, con tu gracia y tu cobertura sobre la vida de ella, que está la maga, Señor, abrázala con este amor, Señor, te ruego por la vida de nuestra hermana, Berta Rodríguez, Señor, que si ella está todavía, Señor, siguiéndonos, Padre, que tu amor y tu gracia se manifiesten en la vida de ella, públenla con tu sangre también, Señor, sube nuestra hermana Gabri, Señor, bendísela también ahí en la ciudad de Monterrey, bendísela a todos mis hermanos, Señor, que todavía nos están siguiendo, que están ahí, Señor Dios, recibiendo y esperando recibir tu gracia y tu bendición, Señor, bendíselos abundantemente, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, si estoy solicitiendo el nombre de alguien, Señor, tú los conoces, porque estamos conectados ahorita, a través de las palabras, a través de la sangre, Señor, a todos ellos, a quienes no estoy mencionando por nombre, bendíselos a todos ellos, Padre, tú los conoces, tú sabes sus nombres, Padre, con tu gracia y tu benevolencia en la vida de ellos, que los rogan en el amor de nuestro Señor Jesucristo, gracias, mi Señor, gracias, y ayúdanos a practicar esta tu palabra, ayúdanos a practicar esta palabra tuya, mi Dios, en el nombre de Jesucristo que lo estamos rojando, gracias, mi Señor, gracias, gracias, Jesús. Y ahora, Padre eterno, quiero darte las gracias, Señor, quiero darte las gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, todos aquellos que han mandado pedir oración, nuestra amada hermana, Yarida Lorbe, Señor, yo te ruego también por ella, Padre Dios, que tú pongas tu mano sobre su vida, Señor, hay tantos de mis hermanos, Señor, que no puedo ver sus nombres, porque no los puedo identificar, Señor, pero yo te ruego por todos ellos, Padre Dios, y te ruego por todos y cada uno de ellos, Padre eterno, por sus familias, Señor, por todas sus familias, en sus familias, Señor, que tú te hagas bendición sobre ellos, Padre eterno, pon tu amor y tu gracia sobre ellos, y ahora, Padre, en tu calidad de sumo salpente, yo te ruego, y te suplico, Padre Dios, que tú traigas bendición sobre la vida de todos ellos, así, Padre Dios, así te suplico, Padre, que tú hagas defender la gloria de tu nombre sobre ellos, trayendo tu bendición, Padre. Jehová, te bendiga y te guarda tú, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haga de ti misericordia, Jehová alce a ti su nombre, y tenga de ti paz, ahora, Padre, gracias en el amor de Jesús, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, en lugar de celebrar los pasos me harán crecer, junto al mar de reposo me pastoreará, confortará mi alma, y haráme por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque hambre el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me impudirán aliento, adretarán meca delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con la frente, mi copa está reposando, ciertamente, en vieja misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraré por blancos días, amén, gloria a Dios, amados míos, reciban un fuerte saludo, y un abrazo muy cariñoso, para todos ustedes, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, y si Dios los permite, mañana, domingo, estaremos aquí, reunidos nuevamente con ustedes, que Dios los amate, que Dios los bendiga, ya saben que los quiero mucho, que Dios esté con ustedes. ¿Por qué? Este parece un punto, pero no puedo decirlo de la mañana, acá, es el número de la mañana, ya sé, ¿qué es lo que se hace? No, 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 Gracias por ver el video.